Hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer un engrudo para hacer una calaca, una cabeza enorme. Pues lo primero que necesitamos es harina de trigo, pero no de la marca para que me patrocine. Entonces, ahorita vamos a hervir el agua. Es bien caliente, lo que necesito es harina de trigo y simón para que amarre fuerte. Lo voy a prender así porque no me gusta el botón de... Como soy gordo, no escucho nada, pues... Tengo el agua. Y ahorita que hierva un poco. Y así, nada más se calentó un poquito, nada más para que amarre. Mira, regularmente alguien pone en azúcar, pero no sé, se hace muy feo. Yo pongo el limón, que es lo mismo que tiene, vamos a decir, un poco de dulce, pero el no sé, el ácido del limón como que ayuda mucho a que amarre. Yo nunca le he puesto azúcar, pero si lo quieren poner, yo no sé cuál es la diferencia, la verdad. Pero el azúcar no lo quiero porque luego llegan animales y luego andan comiendo ya las cucarachas, ya sabrán. Entonces mejor limón y puro. Igual es en la harina, en todos modos. Pero bueno, vamos a hacer el proceso. Que primero está el trigo. Vamos a hacerla así. Que no queden grumos. Y vamos a darle. A ver, eh. Yo le pongo un chino para que amarre de bien. Una cuchara. Dolpito, dolpito, para que agarre y de bien. Y ahora te va a quedar. Ah, sí, tiene un buen rato que no hago, eh. Ya queda. Bajen un poquito, cámara rápida. Bajen un poquito, cámara rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo lo que es periódico y para darle la forma de la calaca. Y lo voy a poner en cámara LED, pero rápida porque si me voy a tardar. Espero que les guste. Aquí queda el resultado como hice la calaca, pero perdí todos los videos porque si. Adiós.